Su amor por el Calimocho les ha llevado a emprender una nueva aventura, poner en marcha el museo de esta bebida. Xavier Casado ha estado con las cabezas pensantes de lo que algunos califican como una maravillosa locura. Corría un 12 de agosto de 1972, cuando en plenas fiestas del puerto viejo de Algorta, la cuadrilla Anzarraque inventaba por casualidad el Calimocho, un brebaje que ha conquistado el mundo entero. Hoy nos hemos acercado hasta la cuna del Calimocho y es que esta casa, la casa Chechu del puerto viejo de Algorta, albergará el museo del famoso combinado. Lo vemos ahora. Egunon, Egunon, Abanacho, Iñaki, Eguno Xavier. Bueno, emprendedores, ¿no? ¿De dónde nace esta idea de hacer un museo al Calimocho? Justo en la cuna, ¿no? En la cuna, es aquí donde se creó y ahí donde va a seguir viviendo. Es esa la casa, ¿verdad? Es ahí en este soportal, donde en las fiestas de 1972 del puerto viejo, el 12 de agosto de hecho, pues bueno, una cuadrilla decidió mezclar vino tinto con Coca-Cola, porque venía el vino picado y le bautizó con el nombre de dos socios de la cuadrilla, dos amigos de la cuadrilla. La casa en museo, ¿qué es lo que va a tener? Pues bueno, la parte de abajo va a tener una pequeña exposición, ¿vale? De la historia del Calimocho, cómo se crea, cuál es su historia. Y la parte de arriba va a ser unos apartamentos turísticos para que todo el mundo pueda disfrutar de la vida del puerto viejo y de la historia del Calimocho. ¿Para cuándo vamos a tener el museo? Bueno, pues para finales de año ya se empezará otra vez a reactivar todo y principios del año que viene pues empezarán y terminarán las obras. O sea que el año que viene nos tomaremos un buen Calimocho en las puertas del museo, ¿no? Eso es, eso es. Esa es la idea por lo menos. Uno o unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, vale, vale. Joseba, dos Calimochos. Bueno, que sean cuatro. Que hay aquí conocidos. Ah, los inventores, ¿no? Los inventores, los inventores. Apa, Xavi. Cinchu. Apa, Goyo, ¿qué tal? Oye, pues nos sentamos aquí, ¿no? Aquí los expertos que los sirvan ellos, que son la medida justa y el Calimocho auténtico. ¡Hombre! Perfecto. Vino joven. Eso es. El mejor Calimocho es con el vino joven, vino cosechero. Sí, señor. Es la autenticción carbónica. ¿Cómo saben los de la ranchal, eh? Y a poder ser de río calavesa. A poder ser. A ver, en su justa medida. Sí, cuando flote el hielo. Ah, mira, eso no sabía. Cuando flote el hielo. Cuando flote el hielo. No lo veo desde aquí, pero Uchi cura vera, por ahí estará. Sí. Lo que hay que hacer es tomárselo rápido antes que se derrita el hielo, pues si no... Bueno, la polémica, Pepsi, Calimocho, ¿qué os parece? Parece una lata de cerveza de estas de, yo qué sé, pues de como negra y tal. Y lo presentan a modo de Gintonio. Le he visto cómo lo sirven con limón y tal. Luego, Calimocho lo ponen con C, que a mí eso me va a hacer un disparate. Porque si tú eres Calimocho, eres Calimocho. No puedes poner con C. Ni con Che. Tiene que ir con TX y con K de kilo. Es como, yo qué sé, te llamas Juan y te llamas Joan. No, yo me llamo Juan. No me llamo ni Joan ni Jonchi. Esto es lo mismo, es Calimocho. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.